Cuando llega el vórtice, 30 especies de tiburones migran al norte para alimentarse en el agua. Estos tiburones se reúnen cada verano porque la vida explota acá. Esta es una de las aguas más ricas y productivas del mundo, llena de vida. Y estos tiburones se dieron cuenta. Pero en invierno, el agua cálida con nutrientes. Y solo quedan los tiburones más fuertes. Lo que el maco, el tiburón blanco y el escalandro tienen en común es un órgano especial en su sistema circulatorio. La red de Miraville. Una red milagrosa. Calienta la sangre y la lleva a sus músculos natatorios, ojos y hasta el cerebro. Es una adaptación increíble que les permite no solo ir a lugares horizontalmente, al norte, sur, este, oeste. Sino también verticalmente, arriba y abajo, a profundidades de hasta 900 metros. Ahí el agua es muy fría. Su adaptación les da una ventaja. Incluso al bajar la temperatura y cuando el Atlántico Norte se congela. Mientras se produce el fenómeno, el documentalista submarino Joe Romero se prepara para ir al Atlántico. Decidido a descubrir cómo los superpredadores del océano pelean por comida en condiciones cambiantes. Para poder ir allá y explorar estas nuevas conductas y averiguar lo que hacen estos animales, hay que meterse en el frío. Y eso es algo que mucha gente no quiere hacer. La atmósfera acá, a fines del otoño, es una atmósfera atarradora. Hay neblina, hace frío. El clima es muy impredecible. Hay tormentas fuertes, grandes cambios de temperatura. Es una época muy volátil. La investigación de Joe empieza fuera de la costa de Rhode Island. Se unió a la bióloga marina Lauren Benoit y al capitán Brian Raymond. Buscan un tiburón que surca el océano a 72 kilómetros por hora. El magno. Para rastrear al magno, el equipo necesita encontrar una zona de agua cálida. Cuando la temperatura disminuye, se condensa. Es un territorio que se va achicando. La única manera de describirlo es que uno está en el desierto y hay un oasis de agua caliente cada vez más pequeño, justo en el medio del desierto. Las presas están dentro de esos límites, segregadas de las otras zonas por su temperatura. Los peces pequeños que caza el magno no pueden sobrevivir en agua fría. Cuando el vórtice se retira, quedan atrapados en estas zonas de agua cálida. Esperemos que este sea el lugar. La fuente de comida sigue la fuente de temperatura. Así que si siguen la temperatura, encontrarán la fuente de la comida y encontrarán a los superpredadores. Un tiburón azul es el primero que aparece. ¡Tiburón azul! ¡Joe! Pronto hay varios azules, atraídos por la abundancia de comida. Hay una gran cantidad de tiburones azules, quizás seis u ocho azules. ¡Buen tamaño! Más o menos de dos metros y medio. Después, un maco grande aparece en escena. ¿Ves al maco? ¡Ay, lo veo! Pero a diferencia de los azules, el maco tiene un superpoder que le permite cazar libremente en el vórtice. Piénsenlo como sangre caliente versus sangre fría. Es un animal que es capaz de generar calor y retener ese calor para elevar su temperatura corporal y así poder ir a lugares a los que otros tiburones no pueden. Es una excelente adaptación. El maco puede nadar en agua fría y cálida. El calor que va a sus músculos y cerebro lo convierte en un cazador rápido y agresivo. Bien, ya están los buzos. En la última inmersión de Joe en el vórtice de primavera, captó a un maco macho grande ejerciendo su dominación. ¡Por favor! ¡Uno mordió al otro! Atacó a uno de su propia especie. Los tiburones macos son muy territoriales y se los ve muy agitados y agresivos uno con otro cuando se reúnen. Fue la primera vez que se filmó este comportamiento. ¿Y cómo defenderá el maco su territorio en el vórtice en retirada? Detecta una carnada lanzada desde el barco. Los tiburones azules no lo dejan acercarse a él. ¡Oh, sí! El maco nada en círculos para intentarlo otra vez. Pero otra vez, el grupo de azules agresivos se lo impide. Se retira a la seguridad del océano frío, donde los de sangre fría no pueden seguirlo. Y los azules ahora se concentran en Joe. ¡Joe! ¡Por favor! Había un montón de tiburones ahí. Hay un montón de tiburones ahí abajo. Vimos más o menos una decena de azules, quizás 10, 12 azules, 10 al mismo tiempo, y estaban bastante agresivos. Vi la manera en que se comportaba el maco con los tiburones azules y quién le daba paso a quién, y cómo interactuaban con nosotros, fue increíble. ¡Oh, sí! Mientras el agua se retira, parece condensar a estos animales. Esto es algo que siempre quise observar. Quería ver cómo afectaba a los tiburones. Actúan diferente porque tienen que poder interactuar unos con otros. Creo que lo más importante que me llevé de esa inmersión fue que los tiburones azules son animales de manada. Aprovechen su cantidad y obligan a que los depredadores grandes se mantengan lejos.